Seguimos con el comentario a la presencia del Espíritu Santo que viene sobre nuestra vida, sobre nuestro ser. En el Antiguo y Nuevo Testamento aprendimos que existen ciertos símbolos que representan el Espíritu Santo. Cada uno muestra algún aspecto de su carácter o de su obra en la Iglesia y en cada uno de los que los recibimos. Uno de estos símbolos es la paloma. Nos acordamos perfectamente del diluvio de Noé, cuando Dios decide comenzar unos tiempos nuevos. Y entonces entran los animales en el arca, entra la familia de Noé, y cuando pasa un tiempo, Noé envía una paloma desde el arca, y hacia el atardecer la paloma regresa a él, y aquí que en su pico traía una ramita de olivo recién arrancado. Entonces Noé comprende que las aguas han disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros siete días sin salir del arca, y envió la paloma, que ya no volvió más a él. Bien, esta paloma que no vuelve más al arca, se hará presente, o mejor dicho, el Espíritu Santo se servirá de esta paloma para decirnos que ya ha llegado la salvación, y que ya ha llegado el Salvador. Cuando Jesucristo es bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma corporal, como una paloma. Es el momento en donde la paloma de Noé se manifiesta para anunciar que el Salvador y la salvación ya están en este mundo. El Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma. La presencia del Espíritu Santo desciende en forma de paloma para ungir a Jesucristo, antes de comenzar su obra mesiánica, redentora, salvadora. El Espíritu Santo viene también a nosotros para ungernos y para capacitarnos, para que seamos capaces de reproducir y prolongar la obra de Jesucristo. Muy especialmente viene el Espíritu Santo a nosotros por medio de dos sacramentos, el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. La paloma representa la venida de la paz, de la amistad, de la ternura, del amor, de la salvación, de la redención. A pesar de que nosotros, los seres humanos, habíamos roto la amistad con nuestro Creador, con Dios, Él no se cansó nunca de extender su mano para que todo aquel que lo busca lo encuentre. Y muy especialmente extendió sus dos brazos en su Hijo Jesucristo cuando muere en la cruz, para que esa amistad rota se vuelva a reconstruir. En Jesucristo nosotros volvemos a tener esa comunión, esa relación con Dios el Padre. Y esto es lo que representa la paloma, con sus brazos abiertos, que nos recuerdan los brazos abiertos de Jesucristo clavados en la cruz. Otro de los símbolos que encontramos referidos al Espíritu Santo es el agua. El agua refresca, el agua sacia la sed, el agua da vida, el agua hace crecer las cosas. El Espíritu Santo representa un fin y un comienzo, representa vida y muerte. Representa muerte y resurrección, un comienzo nuevo. Hemos sido sepultados con Cristo por medio del bautismo, para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es lo que nos recuerda el agua, que tenemos que morir, pues a ciertas maneras de vivir, a ciertos comportamientos, por la tabla de la salvación, para vivir en vida nueva, para configurarnos totalmente con la persona de Jesucristo. Y esto lo hace posible el Espíritu Santo que se nos manifiesta a nosotros en forma de agua. El Espíritu Santo desciende sobre nosotros como la lluvia sobre la hierba, sobre las cosechas cortadas, como el rocío que destila sobre la tierra. El Espíritu Santo trae vida, trae renovación, trae novedad, trae satisfacción total, llena nuestro interior completamente. Nosotros somos como recipientes, como vasijas, vacías, que tienen que ser constantemente llenadas. Y solamente el agua, que es el Espíritu Santo, nos puede llenar. Por eso nos tenemos que acercar a esta fuente, que es el Padre, a este canal, que es Jesucristo, y a esta agua, que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también se manifiesta a nosotros como fuego. El fuego lo destruye todo, lo transforma todo. Si nosotros ponemos una madera en fuego, se hace ceniza. Si nosotros ponemos un hierro en fuego, se transforma. Si nosotros ponemos bronce en fuego, se transforma. Si nosotros ponemos oro en fuego, se transforma. Todo lo que ponemos en fuego, se transforma. De igual modo, nuestra vida tiene que ser transformada en el fuego del Espíritu Santo, para que seamos imagen y semejanza del hombre nuevo, que es Jesucristo. Para que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. El fuego santo es la osadía y el poder con el que los primeros cristianos dieron la vida por Cristo. Llenaron todo el mundo del Evangelio. El Espíritu Santo es fuego, porque el fuego es fe, es esperanza. El fuego permite ver más allá. La salvación operada en Cristo se extiende como un incendio. Lo va transformando todo, lo va quemando todo, lo va calentando todo. El Espíritu Santo es espíritu consumidor. La gloria de Dios aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento relacionada con el fuego. Un fuego que efectivamente no acaba con las cosas, sino que las hace que se llenen de dignidad, de vida, que verdaderamente sean capaces de cumplir el fin por el que fueron puestas en este mundo. El Espíritu Santo es fuego, porque es manifestación del juicio de Dios. El juicio de Dios vendrá a nuestra vida como fuego. El Espíritu Santo es fuego, porque es manifestación del juicio soberano, absoluto de Dios, del poder de Dios, del nombre de Dios, que es misericordia. El Espíritu Santo es como una antorcha de fuego para que veamos el plan de Dios en nuestro mundo de hoy, en donde reina la falsedad, el engaño, el timo, la mentira, la oscuridad, el absurdo. Por eso, qué importante es que pidamos que el Espíritu Santo venga a nosotros. El Espíritu Santo es aquel que es el llamado, que es invocado constantemente, nosotros que lo conocemos, lo invocamos y le decimos ¡Ven Espíritu Santo!